El Deportivo Guadalajara afronta una dura salida a puertollano, mientras apura las horas para hacerse con un delantero que pueda reforzar el equipo. Lo primero no será fácil, ya que Calvo Sotelo es la mejor escuadra como local. Lo segundo parece que tampoco, según apuntó el técnico en su comparecencia entre los medios de comunicación este viernes. Yo siempre le di prioridad a los jugadores que tengo, a la plantilla que tengo, que confío mucho en ellos, se lo dije la semana pasada, la anterior y siempre, porque ellos me dan los motivos de confiar en el día a día, en el partido a partido. La verdad que yo estoy muy contento de eso. Es verdad que estamos llevando una negociación que es complicada y hasta el último minuto no sabemos si se va a poder cerrar o no. Es mi prioridad desde el primer día, es un futbolista en la línea que me gusta tener a mí para el Deportivo Guadalajara, que es un futbolista con hambre, un futbolista que venga a sumar, a ser uno más dentro del grupo, porque en el fútbol hay que cuidar mucho lo deportivo, pero también es fundamental y muy importante lo que es el grupo en el vestuario. Achere apuntó que el deseado fichaje se trataría de un jugador ofensivo y las dificultades proceden de su actual club, que no quiere desprenderse de él. Es un futbolista que está en un club y bueno, no es fácil, no es fácil. Nosotros en junio no sabíamos si el club iba a seguir con vida o no, entonces nosotros no, por supuesto que no se va a pagar ni nada, traspaso ni nada, porque nosotros somos un equipo de tercera división como todos y a partir de ahí son negociaciones que está llevando la dirección y bueno, mi trabajo es centrarme en el partido que viene. Aunque el mercado de fichajes se cierra a las 7 de esta tarde, el míster recordó que podrían realizarse más incorporaciones con posterioridad. Es verdad que después del día 31 de enero, el mercado sigue abierto con restricciones, que son como para jugadores en paro, jugadores libres, y bueno, después con tranquilidad podemos, si en un momento determinado necesitamos algo por cualquier desgracia, tenemos cubierto, tenemos abierto un cupo. O sea que en ese aspecto, tranquilidad. Lo bueno es que en cada puesto vamos a tener dos jugadores competitivos. Con todo el técnico argentino del Depor, subrayó que el equipo está mentalizado en la cita de este domingo, a partir de las 5 de la tarde. En el primer entrenamiento ya estábamos metidos y hablando del puerto llano, el puerto llano jugó 10 partidos en casa y ganó 8 y empató 2. Es el mejor equipo de la categoría jugando en casa, así que te podés dar una idea de lo difícil que va a ser el partido del domingo. Vienen de sus últimos partidos, ganó 3 a 0 al Manchego, 4 a 0 al Conquense. O sea que es un equipo que tiene muchas virtudes. De mitad de campo para arriba tiene gente muy dinámica, con mucha calidad, que tiene gol, que tiene llegada. Y atrás son equipos muy con experiencia, saben estar, expeditivos, sacan el balón jugando desde atrás pero también pueden jugar en largo. Es un equipo muy completo. El entrenador podrá disponer de todo el plantel con única excepción de Mansur, que cumplirá su último partido de sanción.